Muy buenas tardes, un gran saludo, le saludo a David Capellán de La Palma de Arién, para agradecer a la autora Melida Harris por el apoyo que nos quiere dar acá, brindar acá en la provincia de Arién, en donde tenemos tantas necesidades, de verdad que necesitamos bastante apoyo, que nos apoyen a mejorar lo que es la salud, la educación, programas y deportivos culturales. Love, Truth and Peace mission is to equip nations and people with the knowledge and tools they need to improve, create, build, prosper, and change their environment so that they can effectively lead to a better future. Love, Truth and Peace, Working for a Better Darién. Their mission is to empower the disadvantaged, increase economic opportunity, equip the people with the tools they need to deal with their social, educational, environmental, and health challenges. Dr. Melida Harris-Barrow has dedicated her life to service because she has a driven passion for helping others. Love, Truth and Peace, Empowering the People of Darién to Forge Their Own Path Out of Poverty. This is the Regional Hospital of Darién, located in La Palma. As you can see, it is in deplorable condition, requiring immediate attention. The IPTA Alejandro Castillo School is also in dire need of repairs. Love, Truth and Peace is committed to assist in the renovation efforts and is asking your cooperation to fulfill this project. Thank you. ¿Cuál es el deporte que ustedes juegan? ¡Fútbol! Ah, ya. ¿Y están aquí para practicar o van a tener algún juego? Para practicar. ¿Para practicar? Sí. Ah, ya. Qué bien. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuántos años tienes? Diece. ¿Y a ti? Ocho. ¿Tienes ocho? Nueve. ¿Y te gusta? Sí. Ah, qué bueno. ¿Tú? Nueve. ¿Nueve? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y tú en qué posición te gusta jugar? Fútbol. ¿Pero eres portero, delantero? Medio campo. Medio campo. Medio campo. ¿Te gusta esa posición? Ah, qué bueno. ¿Y a ti cuál te gusta? Medio campo. ¿Medio campo? Sí, también medio campo. Ah, qué bueno. ¿Y quién es el portero aquí? Este, este es el portero. El portero gordito. ¿Este? El otro lago, el portero. Ah, no vino hoy el portero. ¿Y entonces cómo van a hacer, cómo van a practicar sin el portero? El portero, por ello. Ah, ya. ¿Y entonces van a hacer una liga? ¿No tienen los uniformes? No. Ah, ya. ¿Quieren que se los donen? Sí. Ah, bueno, esa es una orden, pues. ¿Dónde está el instructor, el joven instructor por aquí? Ah, ya. 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 Gracias por ver el video.